En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quebrado. Estas son las efemérides para hoy, 17 de junio, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, las mujeres en el Perú votaron por primera vez. Esto sucedió en el año 1956. Fue un gran logro. Las mujeres habían estado proscritas para las elecciones, para todos los comicios, y por primera vez, como les cuento, pudieron ejercer ese derecho. Un día como hoy, como les cuento, en el año 1956, las mujeres peruanas participaron por primera vez en las elecciones generales, lo denominado voto femenino. Esto rubricó una larga lucha de reivindicación femenina en nuestro país. Ese día, la mujer peruana participó en las elecciones generales como epílogo de una batalla que tenía ya bastantes años. Esto sucedió, reitero, en el año 1956. Un día como hoy, estalla en Estados Unidos el escándalo Watergate. Fue el 17 de junio del año 1972, que terminó con la dimisión, con la renuncia del presidente Nixon. El escándalo Watergate, que involucró al presidente Richard Nixon, estalló un día como hoy, en el año 1972. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno, que se saldó con la dimisión de este como presidente de Estados Unidos en agosto del año 1974. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas. Muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon. Tras una serie de batallas legales, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el presidente debía entregar las cintas a los investigadores gubernamentales, que era finalmente donde se había detectado que existía escuchas, a los que finalmente accedió. Las grabaciones implicaban directamente a Nixon en el caso al revelarse que había tratado de encubrir el robo con cuestionables teje-manejes, como le dice. Así que esto pasó un día como hoy, en estalla el escándalo Watergate. El COVID-19 ha cambiado al mundo y a sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada de San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackburn Leader Ultra de aulas virtuales para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Ingresa a www.estudianasanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. El COVID-19 ha cambiado la realidad de la educación superior, tanto en el Perú como en el mundo. En la Universidad Privada de San Juan Bautista nos hemos adecuado a esta nueva realidad con la adquisición de la plataforma Blackburn Leader Ultra. Además de la creación de San Juan Virtual, departamento que cuenta con ingenieros, tutores y guías que trabajan por la calidad de nuestra educación a distancia. Estas inversiones nos permiten garantizar que la experiencia de utilizar Blackburn en nuestros 16 programas profesionales y escuelas de posgrado sea un éxito constante. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemérides para hoy 17 de junio. Un día como hoy nace el cantante Barry Manilow. Uno de los cantantes más sonados en la década de los 70 y por qué no de los 80. Él nació un día como hoy en el año 1943. Barry Manilow nació en Brooklyn, Nueva York un día como hoy. Como les cuento, en el año 43 es un cantante estadounidense descendiente de rusos e irlandeses. Manilow es conocido por sus canciones como I Write the Songs, Mandy y Copacabana que podríamos decir que era una de las más famosas de aquella época. En el año 1990 la revista Rolling Stone le proclamó representante de nuestra generación. Ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Además ha trabajado para varias discográficas como Bell, Arista, RCA y Concord y también para otras campañas publicitarias como para Ketake Fried Chicken, Pepsi y McDonald's. Estas fueron las efemerides para hoy 17 de junio aquí en el PBO Digital. Deja sus comentarios y comparte este video si le gustó. Chau.